Los jugadores Alexander Mejía y Magneli Torres llegaron de Estados Unidos y de inmediato se concentraron con Atlético Nacional para el juego de esta noche ante el Deportivo Cali. El técnico Reinaldo Rueda contará con ellos para un juego vital, pues la derrota en el Clásico dejó con un cinzador grande la diestra del Verde Paisa. Tenemos que levantar la cabeza y seguir al frente, recuperarnos con la afición, reivindicarnos por todo lo que es el sentimiento de esa afición. En Nacional hubo mea culpa y de inmediato los jugadores se mentalizaron del siguiente objetivo llamado Deportivo Cali, pues ellos saben que un triunfo podría dejar una vez más al equipo en los primeros lugares de la liga. Más que todo por lo que queremos nosotros, que queremos estar en el primer lugar, sabiendo que nos estamos alejando un poquito, para estar cerca tenemos que ganar estos dos partidos que son totalmente importantes para nosotros. Seguramente el regreso de Magneli Torres del Traerá Nacional no al juego. No se puede negar que Magneli es un jugador importante tanto acá como en Arabia, como en China, por las condiciones que tiene. Eso no se puede negar, esperar, Dios quiera que vuelva rápido y que siga aportando las cosas como las venía aportando con nosotros. Como novedades dentro del grupo de concentrados aparecen además Alejandro Guerra y Sebastián Pérez, quienes estaban con la selección venezolana y Colombia Sub-23 respectivamente, y el ingreso del juvenil Marlos Moreno.